Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos ustedes, muchas gracias a toda la comitiva, la directiva de tan importante cámara. Les quiero dar las gracias sobre todo porque sé que estamos próximos al horario de comida. Quiero pensar que la directiva sabe que mi conversación es animada porque últimamente me dejan para cerrar las presentaciones, prometo que no me voy a tomar mucho tiempo. Miren, les quiero dar las gracias por este espacio, esta oportunidad de venir a platicar con ustedes porque es muy importante la decisión que vamos a tomar los capitalinos este próximo primero de junio. Vamos a decidir qué mujer es la que queremos gobernando esta ciudad. Es una decisión muy importante porque se trata nada más y nada menos que de los próximos seis años, lo que queremos para nuestras vidas en esta ciudad. Y yo quisiera comentar con ustedes de manera muy rápida, seguramente están enterados, nosotros llegamos a esta elección convertidos en una coalición. Estamos trabajando con Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, PRD, en una coalición que nunca antes nos hubiéramos imaginado. Y cuando mucha gente se pregunta cómo es posible que vaya juntos partidos que han trabajado de manera incluso opuesta, yo no dejo de referirme a la situación crítica que está viviendo nuestro país, la inseguridad sobre todo, que es un tema que confirma que lo que hoy le está pegando a nuestra ciudad y a nuestro país son problemas perfectamente identificados y que no tienen absolutamente nada de ideológicos. La inseguridad, la violencia, el desempleo, lo que tiene que ver con la necesidad de educación para los jóvenes, los niños en nuestra ciudad, están claramente identificados estos problemas. Esa fue la razón sobre todo que nos animó a todos estos partidos que hoy estamos conformando esta coalición para darle vida a este frente. Y en ese sentido es muy importante para mí compartir con ustedes cuál es la visión que tenemos nosotros de lo que debe ser el gobierno próximo de esta ciudad. Lo resumiría en cinco ejes a los que me quiero referir de manera muy general. Yo estoy convencida que parte de lo que le ha pegado en gran medida a nuestro país y también a nuestra ciudad es esta forma cortoplacista en la que hemos venido haciendo política en nuestro país. Hacemos política, en el mejor de los casos, a seis años, tres años, llega un nuevo gobierno, olvida lo que hizo el gobierno anterior, volvemos a empezar y viene otra vez la curva de aprendizaje y el costo que esto implica, tiempo, dinero y esfuerzo desperdiciado. Por eso es muy importante que nosotros visualicemos esta ciudad de cara a los próximos 25, 30 años. Y en ese sentido yo he reiterado que hay una diferencia importante entre lo que es un plan de gobierno y lo que es un plan maestro de ciudad. Yo he hablado y he construido un plan maestro de ciudad. Seguramente ustedes conocen mi historia política y saben que yo he buscado encabezar la jefatura de gobierno en otros ejercicios anteriores y me he preparado, he trabajado con universidades, he trabajado con la UNAM, por ejemplo, para conformar un plan maestro de ciudad con la gente que se dedica a estudiar las dinámicas de la ciudad en diferentes lugares del mundo. Y ahí es donde se confirma que necesitamos esta visión de largo plazo. Es lo único que nos va a garantizar resolver problemas tan importantes como el del agua, la movilidad. Hoy, de nueva cuenta, estamos escuchando la crisis que se está viviendo con el tema del agua y esto es derivado de que no tenemos políticas transextenales, no tenemos políticas de largo plazo. Por eso los gobiernos deciden de manera discrecional si quieren o no invertirle al agua con todo lo que esto implique. El problema del agua solo se va a resolver con una inversión sostenida para los próximos 10, 12 años de por lo menos 3 mil millones de pesos anuales y debe ser un compromiso de largo plazo. Esto no se va a resolver en un sexenio. Son obras que no siempre gusta meterse a hacer porque no son las obras de relumbrón. Son obras que van por debajo de la tierra, que cuestan muy caras, que dan molestias y que casi siempre los gobiernos están pasándole la bolita al gobierno que sigue. Ya no hay opción, en este próximo gobierno es un hecho que tenemos que entrarle a este tema y por eso es muy importante tomar esta decisión de manera institucional. Y la buena noticia que yo he venido refiriendo es que este marco jurídico que hoy tenemos en la Ciudad de México, donde ustedes saben que tenemos una nueva constitución, nos da las bases para tomar decisiones de manera transeccional. Tenemos la obligación en este próximo gobierno de instalar un instituto que sea amartidista, que sea político, que no dependa del gobierno y que nos permite evaluar la política pública de esta ciudad. A partir del 2020 toda la política pública que se haga en esta ciudad va a estar obligada a hacerse a 20 años o a proyectarse a 20 años por lo menos. Es un cambio importante, hay que implementarlo y hay que hacerlo realidad. Y otro tema que también es muy importante, un segundo eje en este próximo gobierno que tenemos que garantizar tiene que ver con una visión metropolitana. Necesitamos que este próximo gobierno coordine todas sus acciones con los cinco estados vecinos, sobre todo con el Estado de México. Es muy importante por muchas razones que ustedes viven todos los días, pero solamente me quiero referir a dos, por ejemplo. Lo que tiene que ver con la movilidad. Si nosotros queremos resolver el problema de movilidad de esta ciudad, necesitamos coordinarnos con los estados vecinos. En materia de medio ambiente, por ejemplo, cuando queremos trabajar para convertir estos vehículos, el transporte público en energías limpias, poco sirve si nosotros, o de poco sirve si nosotros hacemos esta reconversión y a unos pasos de la ciudad tenemos todavía microbuses, peceros, con toda la contaminación que esto implica y literalmente en términos de medio ambiente, los vientos no soplan a nuestro favor. Vienen del Estado de México, pasan por la ciudad, se van al sur de la ciudad y nos dejan toda esta contaminación. Son temas que hay que atender de manera metropolitana y hay otro dato que también les comparto. 60% de los servicios médicos que otorga la ciudad son servicios que recibe la gente del Estado de México. Yo he dicho que esta ciudad tiene que seguir siendo una ciudad solidaria, pero es muy importante que también haya corresponsabilidad. 60% de servicios de salud otorgados a gente del Estado de México es una cifra muy alta, es mucho dinero, son muchos servicios los que estamos otorgando y por eso necesitamos una coordinación, sobre todo con el Estado de México. Ahí mi propuesta es muy concreta. Vamos a trabajar para darle vida, como sucede ya en otras ciudades del mundo, a un Consejo Metropolitano. ¿Qué significa un Consejo Metropolitano? Un Consejo Metropolitano lo que significa es un ente que permita, siendo político y teniendo facultades, que no dependa de ninguno de los estados con los que hacemos esta metrópoli y que tome las decisiones sin cálculo político. Quien diga que siendo político no le mete cálculo político a las decisiones, pues entonces no es verdaderamente un político. Por eso es muy importante que quien encabece estos organismos, estos entes, sea gente con un perfil predominantemente académico, investigador, que no tenga nada que ver con el tema político, incluso que quede perfectamente estipulado, que no podrá participar en política ni antes ni después de ocupar este cargo. Es lo único que nos va a garantizar que se tomen decisiones, poniendo por delante la verdadera problemática que se tenga que atender de la metrópoli. Un tercer eje también muy importante en este próximo gobierno, sin duda tiene que ver con una visión integradora. Necesitamos garantizar que en este próximo gobierno generemos las condiciones para que esta ciudad deje de ser una ciudad tan desigual. Ustedes lo saben bien, si van a una parte de la ciudad, el poniente de la ciudad, prácticamente tenemos acceso a todos los servicios. Tenemos empleo, agua, salud, educación, universidades, pero si vamos a la zona oriente de la ciudad, ocurre todo lo contrario. A pesar de que ahí está la mayoría de la población, a pesar de que ahí está la mayoría de los jóvenes, tenemos una gran desigualdad. No hay empleo, no hay oportunidades para los jóvenes, no tenemos hospitales de especialidades, no hay universidades. Y dentro de todo, yo he señalado que es muy importante ir al renacimiento económico de nuestra ciudad. Y para ello hemos planteado en un ejercicio que se hizo hace más de 10 años, por lo menos en esta ciudad, apoyados en la UNAM con especialistas que se dedican a estudiar la problemática de ciudades del PUE, Programa Universitario de Estudios de la Ciudad. Nosotros les pedimos que nos ayudaran desde hace 10 años para hacer una revisión de lo que necesitábamos en la ciudad para ir al renacimiento económico de esta capital. Nos hablaron y diseñamos por primera vez cinco zonas económicas en donde están regionalizadas las vocaciones económicas que pueden generarnos un renacimiento económico en esta ciudad. No voy a hablar de las cinco regiones, solamente hablaría de dos de estas regiones como un ejemplo. Una muy importante tiene que ver con el centro de la ciudad, en donde predomina una vocación de servicios, tenemos que fortalecer las condiciones para que esa zona de la ciudad se convierta en una zona en donde predomine la vocación turística y de servicios. gastronomía, hotelería, restaurantes, todo lo que tiene que ver con estos temas, en donde es muy importante capacitar a la gente para contar con esas condiciones. Y yo he dicho también que es muy importante para este renacimiento económico ir a la reindustrialización de nuestra ciudad. No hablo de chimeneas, de traer o de llenar de chimeneas esta ciudad, hablo de reindustrializar, hablo de potenciar la vocación económica de diferentes zonas. Traernos a esta ciudad, por ejemplo, a la zona oriente, que es donde más requerimos empleo, necesitamos traernos industrias importantes que hoy generan empleos, pero que también generan empleos de calidad, como la industria electrónica, aeronáutica, lo que tiene que ver con todos estos temas que hoy están en auge y que también necesitamos que vengan a esta ciudad para que nuestros jóvenes, casi 250 mil jóvenes cada año, llegan a esta ciudad buscando empleo, necesitamos generarles alternativas. Y yo he dicho que la buena noticia es que en la zona oriente de la ciudad, sobre todo nororiente, que necesitamos ir a reindustrializar, vamos a tener la posibilidad de contar con la reserva territorial más grande que tenga una ciudad en este momento. Hablo de los terrenos que van a quedar vacantes a partir de la reubicación del nuevo aeropuerto. Son dos impactos importantes los que nosotros vemos en esta visión de ciudad. Por un lado, los terrenos que van a quedar vacantes, donde nosotros estamos proyectando una ciudad universitaria 2, donde estamos proyectando también un nuevo Chapultepec, hay que tener un pulmón nuevo para esta ciudad, con un solo pulmón, ahí viene la posibilidad, son casi 800 hectáreas las que tenemos libres. Y el otro tema también muy importante, necesitamos en esa extensión territorial situar y proyectar el corredor empresarial y tecnológico más grande de América Latina. Otra vez, todas estas industrias que acabamos de referir, pero que son las que están confirmando que traen empleos y empleos de calidad, tenemos que generarles un espacio en esa zona y generar todas las facilidades para que ahí se pueda convertir en ese corredor empresarial que sea el más grande de América Latina. Aquí yo quiero hacer un paréntesis, solamente no quiero olvidarlo. Yo escucho que de repente muchos candidatos comentan que en su gobierno van a generar un millón de empleos, otros 500 mil, otros... Cada quien da cifras. Yo quiero decirles que está claro y nuestro gobierno va a reconocer desde el primer día que el gobierno no genera empleos. No hay gobierno que genere empleos. El gobierno lo que puede generar son facilidades para que los empresarios, que son los que verdaderamente generan empleo, tengan las condiciones para poder ir a generar esos empleos. Entonces, para nosotros está claro qué tenemos que hacer para ir al renacimiento económico de esta ciudad, generarle condiciones a los empresarios. Y en mi experiencia, que ya es bastante, por cierto, conociendo, interactuando con los empresarios de esta ciudad, está claro qué es lo que los empresarios requieren. Los empresarios requieren certeza jurídica y certeza política. Antes nos ocupábamos de hablar de certeza jurídica, pero hoy, como están los tiempos, también es importante reconocer la certeza política. A mí me preocupa cuando escuchamos de estos temas polémicos, de la reubicación del aeropuerto, donde, insisto, para nosotros no solamente no es problema, sino que por el contrario es una gran oportunidad. A mí me preocupa cuando escucho que algunos candidatos quieren echar abajo el avance que se tiene de la reubicación del nuevo aeropuerto. Independientemente de que haya algunas cuestiones que revisar, lo que está en la ley no se discute ni se negocia. Si hay irregularidades, adelante. Ahí está la ley, hay que hacerla valer y se trate de quien se trate, que se cumpla con ella. Pero lo otro que sí me parece muy delicado es que nosotros generemos el precedente de que en este país y en esta ciudad la voluntad política puede echar abajo, la voluntad política pueda darle para atrás a las decisiones jurídicas. Me parece que eso sería muy delicado, porque entonces nadie tendría la certeza de para dónde va a poder avanzar esta ciudad y este país. Eso no lo podemos permitir, independientemente de quien se trate, la certeza jurídica nos conviene a todos, porque eso es lo único que nos va a garantizar que este país avance de manera institucional. Ahí están las cinco zonas económicas a las que hacemos referencia. Insisto, en gran medida el renacimiento económico de esta ciudad, nosotros lo estamos proyectando a partir de la reubicación y de la posibilidad de utilizar todos estos terrenos que quedarán vacantes. Un cuarto eje fundamental en este próximo gobierno tiene que ver con una visión diferente, una relación diferente entre ciudadanos y gobierno. El pasado 19 de septiembre quedó al descubierto, lamentablemente, una terrible relación entre ciudadanos y autoridades. En plena tragedia, en plena crisis, ustedes fueron testigos, no hubo autoridad que pudiera salir a recorrer las calles, salir a hacer contacto con la ciudadanía, porque no se escapaba de la rechifla, del abucheo, de las pedradas, de las patadas, literalmente, con las que se corrieron algunas autoridades, y me parece que es un pésimo mensaje. A nadie le sirve un gobierno que no pueda interactuar y dialogar con sus ciudadanos. Se trate del gobierno, se trate del partido que sea, es un terrible mensaje, porque esta ciudad y a este país no lo vamos a sacar adelante si no es de la mano con los ciudadanos. Por eso yo he comentado que es muy importante que ejercicios como este que estamos llevando a cabo no sean ejercicios que se den solamente al calor de una elección. Es muy importante que haya diálogo permanente, que se abran espacios para poder discutir temas diversos en la ciudad, no solamente los que tienen que ver en el caso de ustedes con el empresariado, sino también lo que tenga que ver en general con la problemática de la ciudad. Todos somos capitalinos, a todos nos interesa lo que pase con esta ciudad, y por eso me parece muy importante ponernos como objetivo, como lo estamos planteando, que antes de hacer ciudad necesitamos hacer ciudadanía. Y ahí los jóvenes juegan un papel muy importante. Yo me la he pasado visitando universidades y lo he dicho, lo digo porque además así lo creo. Yo no sé si los jóvenes van a votar o no. Dicen de repente que a los jóvenes no les importa nada, que no participan. Otra vez, el 19 de septiembre, me parece que los jóvenes nos dieron una lección muy importante. Sí les importa, sí participan, sí están dispuestos. Y me parece que es muy importante tener claridad que gran parte de los problemas que se están viviendo en la ciudad, en el país, tiene que ver con esa ausencia de participación y de opciones que estamos dejando de generarle a los jóvenes y que es muy importante tomar en cuenta. El quinto eje, que también es muy importante, quinto y último eje, tiene que ver con algo que parece elemental, pero que es muy importante ratificarlo. Tenemos que garantizar un Estado pleno de derecho. Nada de lo que estemos planteando va a tener sentido si la ley no se hace valer. Por eso es muy importante que se aplique la ley. Tenemos de las mejores leyes en el mundo, está reconocida incluso a nivel internacional, nuestra Constitución, nuestras leyes. El problema que tenemos es que no se aplican y no se hacen valer. Necesitamos hacer valer la ley y garantizar un Estado pleno de derecho. Las leyes están hechas para armonizar conductas, para armonizar la convivencia de quienes vivimos y compartimos un territorio para que podamos cumplir cada quien con la tarea que le corresponde. De repente, yo lo sé, parece muy difícil pensar que eso pueda suceder, que no vamos a poder garantizar el Estado de derecho, pero yo no me canso de poner como ejemplo el tema del alcoholímetro, que de repente parece un ejemplo burdo, pero les quiero decir que el alcoholímetro nos permite confirmar cómo cuando hay voluntad política, cómo cuando la ley se aplica sin distinción, verdaderamente la ley cumple con su objetivo. En esta ciudad, ustedes lo saben, a partir del alcoholímetro, la gente no dejó de beber porque no era ese el objetivo, pero la gente sí dejó de beber y de manejar al mismo tiempo. Y lo hicimos por una razón única. La razón tiene que ver con que la ley se aplica. Ustedes lo saben, si nos agarra el alcoholímetro, ricos, pobres, políticos, académicos, vamos a parar al torito, se trate de quien se trate. Y eso ha temperado conductas, eso hace que la gente cambie o module sus conductas. Hay hasta modalidades de servicios que se ofrecen para que no nos vaya a agarrar el alcoholímetro, me refiero a taxis que te llevan a tu casa, una serie de servicios, porque la ley se cumple. Si nosotros garantizamos el cumplimiento de la ley, eso nos coloca en otra condición. Y aunque yo de repente escucho que algunos le apuestan a que con la llegada de una sola persona ya no hay corrupción, ya no hay delitos, ya todos se portan bien y los que se portaban mal incluso se corrigen y cambian y renacen, yo no sé si esto sea cierto o no, yo no lo creo, pero yo creo que lo más importante y lo único que nos garantiza que la ley se cumpla es que verdaderamente vivamos de manera institucional. Necesitamos instituciones fuertes, necesitamos que la ley se aplique porque no es con actos de buena fe con los que vamos a sacar adelante a esta ciudad y a este país. Por eso, yo he insistido, nadie puede garantizar que en su gobierno no haya una conducta apartada de la ley, pero lo que sí puedo garantizar es que quien incumpla con la ley vamos a castigarlo con todo lo que marca y lo que señalan nuestras leyes en este país y en esta ciudad. Es la única garantía para poder atemperar estas conductas. Y yo solamente quiero, para concluir, referirme a estos temas que ustedes están poniendo en la gente que me parecen muy importantes. El tema de la productividad. Es un tema que yo conozco bien, vengo del ámbito sindical y ha estado demostrado desde hace mucho tiempo que no es a partir únicamente de incrementar por decreto el salario mínimo como vamos a lograr sacar adelante a las empresas y a los trabajadores. Necesitamos entrar en verdaderos esquemas de productividad y entrar en esquemas de productividad no significa explotar a la gente. Esquemas de productividad significa hacer mejor las cosas, significa discutir con los dueños de la materia del trabajo, con los trabajadores, con los empresarios y tener claro qué es lo que se requiere para ser competitivos, para estar en los primeros lugares a nivel internacional y eso lo podemos hacer. No es decretándole el alza del salario mínimo como lo vamos a lograr. Porque si nosotros vinculamos el incremento salarial a la productividad, entonces estamos en un círculo afortunado. ¿Por qué vamos a ponerle un límite al salario si depende de la productividad? Si yo puedo encontrar como trabajador, con mi patrón, con el empresario, dónde está la productividad de mi empresa, ¿por qué no poder incursionar incluso en incrementos salariales importantes si van vinculados a la productividad? Mientras el salario vaya a cargo del empresario, difícilmente va a haber empresa que aguante incrementos salariales si no van de la mano con la productividad. Y otra vez, ahí es donde el gobierno tiene que participar como facilitador, no como por decreto estar diciendo dónde hay incremento salarial y dónde debe de haber productividad. Por eso es muy importante que tengamos herramientas como el Consejo Económico y Social que tenemos en esta ciudad, en donde una de las tareas más importantes es justo entrar a esquemas de productividad. Hay que reconocer que este Consejo no ha alcanzado esos objetivos, pero es muy importante reactivar todas estas medidas con las que se cuentan ya en este gobierno. Y bueno, yo quiero referirme también a lo que tiene que ver con la mejora regulatoria. Tenemos una dinámica una burocracia, pero también una dinámica que está basada en la desconfianza. Nosotros necesitamos que el gobierno no le estorbe a los empresarios y que no solamente no le estorbe, sino que le dé facilidades. Nosotros tenemos que ir en aquellos negocios de bajo impacto a la posibilidad de que se abran negocios prácticamente en un solo día. Que se abran, que confiemos en la gente, en los empresarios y que una vez que estén abiertos los negocios nos demos a la tarea de regularizarlos, pensando en que van a ser negocios de bajo impacto, que nadie está pensando en abrir una gasolinera en zonas donde no está autorizado. Y muy importante aquí tocar también el tema del uso de suelo. Nosotros queremos que las grandes apuestas, las grandes inversiones de este país sigan llegando a la ciudad. Y para eso necesitamos dar la discusión amplia con empresarios, con vecinos, con todos los que estamos en esta capital que queramos opinar al respecto para tener claro hacia dónde viene el crecimiento de esta ciudad en los próximos no solamente seis años, 25, 30 años. Y una vez que esto esté definido que todos nos demos a la tarea de respetar las reglas del juego. Discutamos cuáles deben ser las reglas del juego para que esta ciudad salga adelante y una vez que estén definidas vayamos a respetar estas reglas del juego porque tampoco funciona que a los empresarios de repente los estemos sorprendiendo con que no pueden emprender sus negocios o no pueden sacarlos adelante porque no tienen garantizado el uso de suelo. Insisto, es muy importante garantizar certeza jurídica pero también certeza política para todo el empresariado en nuestra ciudad. Yo lo dejaría hasta aquí, prefiero que estos minutos que nos quedan los podamos escuchar con preguntas de ustedes y con mucho gusto ponerme a sus órdenes. Muchas gracias por escucharme. Gracias.